Y esta noche nos acompaña Greisa Martínez, ella es una soñadora, directora ejecutiva de United with Dream. Greisa, muchas gracias por estar con nosotros, buenas noches. Hola, buenas noches, un gusto estar aquí. ¿Qué te pareció? ¿Cómo escuchaste al presidente hoy? Mira, a los demócratas saben que en este momento ellos tienen el poder en la Cámara Baja, en el Senado, y ellos tienen que hacer algo para la ciudadanía, para millones de personas. Entonces, estamos entusiasmados, sabemos que este es el momento, han sido más de 35 años que personas indocumentadas que nos están viendo esta noche, personas como mi madre que han estado aquí por más de 28 años, estamos listos para la ciudadanía ahora mismo. El presidente en campaña prometió que les daría ciudadanía, y ahora en este discurso toma una postura distinta, pretende desmenuzar la reforma migratoria, impulsar sobre todo una legislación que les apoye a ustedes, los soñadores. ¿Cómo lo tomas? Lo que escuchamos esta noche es que él se comprometió a pasar una reforma migratoria para 11 millones de indocumentados, pero está diciendo si los demócratas o los republicanos no pueden ponerse de acuerdo, que él está listo para que sí haga ciudadanía para los jóvenes indocumentados, las personas con TPS, las personas que hacen trabajo agrícola. Entonces, sería más de 8 millones de personas que estarían en estas categorías, y estamos listos para seguir luchando. Creisa, te agradezco mucho. Gracias por estar con nosotros hoy. Gracias por todo. Buenas noches.